¿Qué pasa, bombones? Hola, estamos aquí con Lucensio Y, antes de nada, vale, tengo que deciros Estamos en una cosa que es que me habéis pedido Muchísimo, muchísimo, muchísimo Es increíble, tío Increíble a WSMG, incluso a Lucensio Le habéis pedido estas cosas ¿Qué vamos a hacer, Lucensio? ¿Qué vamos a hacer, Lucensio? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una casa Vale, vale Una cada uno Básicamente lo que vamos a hacer es Esto que están haciendo, mucha gente, ¿vale? Que es lo de las casas, pues básicamente es eso Un build battle en el que, pues Nos vamos a enfrentar, Lu, contra mí Y después vosotros Vosotros son los encargados de votar Y decir quién gana Así que vamos a hacer una casa Y vosotros, pues, en los comentarios Y sobre todo en Twitter, yo lo prefiero en Twitter Decidnos quién gana de los dos Para saberlo para el siguiente reto Bueno, ¿qué casa vamos a hacer, Lucensio? Yo Este de Pokémon, ¿vale? Yo sé la mía Pero la tuya, ¿cuál va a ser? Pues la tuya Yo voy a hacer Pikachu Concho Vale, Pokémon Pikachu Bueno, voy a hacer el Pokémon Charmander, ¿eh? Tengo que deciros Que íbamos a meter un mod de construcción Y todo eso Para hacer cosas guays Pero se nos graciava el server Así que luego lo revisaremos bien Y ya, pues, vemos Correcto Así que, Lucensio ¿Estás ready for Rumble? Siempre estoy ready Fíjate cómo tengo el Simber, ¿eh? A ver, pues, pues, venga Voy a contar hasta tres, ¿vale? Para darle A ver, tú en la derecha A ver, tú en la derecha Darle al start Al botón del contador Así que Tres Dois Uno Tu plaza A ver, a ver, a ver Soy un paquete, ¿eh? Soy un muy paquete ¿Qué eres muy paquete? A ver, yo más y mejor, chaval A ver, voy a pillar los básicos De momento Tengo que decir que encima Lu es pro construyendo Pero yo soy malísimo, ¿vale? ¿Qué dices? Pero si hace un montón que no construyo Ya, pero tú eres profesional constructor, amigo Yo no A ver, yo voy a hacer Primero voy a hacer La forma, lo básico Y todo eso, ¿vale? Yo estoy haciendo todo el cuello, tío El cuello es lo máximo El cuello amen ahí El cuello amen, tío ¿Qué dices, flipao? ¿Qué coño dices? A ver El problema que tenemos Es que los 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 Pokémon son como muy redondetes, ¿no? Entonces ¿Cómo coño hacemos? Pues tienes que hacer A gran escala Piensa como el Build Battle, tío ¿Te acuerdas? Ya, pero que A ver, he dicho Previamente a esto He dicho Yo era malísimo construyendo Da igual You have to think Bueno Tú ya sabes Cómo hacía yo Miss Build Battle, ¿no? Que siempre eran Kawais Te olvidabas, tío Y ponías un buen círculo A ver, yo voy a hacer lo básico Y después ya Decoración Máxima y extrema Tío, es muy chungo esto Que este círculo también, ¿eh? A ver, pero La cuestión La cuestión es que A lo mejor para mí Tu casa es una Pinche basura Una basura Pero para la gente Dice Ostras, qué pedazo de casa Se ha hecho Lucensio Y ganas tú ¿Cómo vamos de tiempo y yo? Eh, pues llevamos un minuto y 20 ¿Ya? Sí, sí, es que pasa A ver, que he hecho como una intro Como de dos minutos O más O sea, voy a tener que cortar hasta la intro Joder, macho La construcción no la voy a cortar Porque esto si no pierde la gracia Entonces Madre mía, tío O sea, a lo mejor mi casa Pero el tamaño ¿Importa? A ver A ver Que ellos votan lo que les apetezca O sea, a lo mejor A lo mejor ellos Su valor es en plan OMG Madre mía Mira qué tamaño tiene Lucensio Eso es valorable Eso Para mí no Para mí no lo es Pero bueno Está claro que Tiene que ser más que más valorable Esto Yo creo que Voy a decir una cosa, ¿vale? Antes de tiempo Yo creo que me he pasado de tamaño De tamaño importa ahí No le pasa nada Déjate de tamaño importa Que yo Me he pasado Que se me ha ido la almendra Y me he hecho Creo que me voy a hacer El Pikachu Del tamaño de una macenilla Vamos Yo lo he hecho Tamaño normal, ¿eh? O sea, es una Estándar Es una casa Charmander Pero vas a flipar, tío O sea, creo que tengo la clave ¿Cómo que tienes la clave? ¿Flipao? Pero por qué Pero menudo fliping eres Pero por qué me hice flipao Porque me he flipao Monstro Hostia, esto lo he construido mal Espérate Lo he estado guay Pero es que He de decirte Que si no he acuerdo mal La cabeza melón Que tiene Charmander Es como se Sí, sí Bueno Y Pikachu Ojo Yo le tengo que hacer Las pedazos de jacas Esas que tenía Pikachu Claro, tío Pero es que eso es muy chungo ¿Sabes? No, no tanto No, claro No tanto No tanto A ver Yo me la he jugado Escogiendo a Pikachu Pero bueno Vas a flipar con la pedazo Cabeza melón, chaval Vas a decir Pero madre mía Qué cabeza más grande Parece una jirafa Dat alborrana Bueno, creo que voy a empezar a cerrar ya el melón de Pikachu Porque es que si no Esto se me va Se me va de las manos Es que me va a faltar tiempo ¿Cómo vamos de tiempo y yo? Eh, llevamos 3 minutos 13 Agarra la que me crece Tengo que dar tiempo Soy optimista Con ese tiempo Yo creo que teníamos Tenía que terminar ya Hacer la creación de Build Battle Eh, bueno A ver si la de La de Solo, sí Claro, la de equipo No La de equipo No Claro La de equipo Es más spoiler De hecho La de equipo Creo que era en 10 minutos Por lo menos Pedazo de casa Vas a flipar con la casa No, tú vas a flipar con la mía No, tú más Vas a flipar con la mía Flipao Flipper Flipper, eso es un lejín Sí ¿Te acuerdas de Flipper? Flipper Que el protagonista Bueno, que era un delfín Entonces hacía Esa era su frase Pobre tío Tiene que decir, eh, la gente In the comments ¿Pillás? El qué? El que tienen que decir Que mi casa es la mejor de todas Que si tu casa es una mierda A ver, bueno, a ver Tengo que decir una cosa Yo, yo tengo asumido Que voy a perder ¿Por qué? Porque soy malísima construyendo Pero yo si aún no estoy haciendo El contorno de la casa Y yo tampoco Yo estoy haciendo los basics De hecho Pikachu tenía una cosa O sea, y es que tenía coloretes Entonces Me he agarrao A ver si de rabo también tenía Pero yo Pero tú estás haciendo La figura O estás haciendo la cabeza Estoy haciendo Mega, te llena Pero estoy haciendo la cabeza Ah, vale Yo estoy haciendo la cabeza Si me haces la figura entera Flipo, vamos Hombre Si te hago la figura En 10 minutos Es que vamos Flipo Me voy Digo ¿Para qué voy a jugar A esta mierda Si me va a ganar siempre? O sea What the fuck Vale Bien A ver A ver Vamos a verlo desde fuera Bien De momento Desde fuera no veas No me disgusta Bien lo que estoy viendo De cabeza Chaval Del Charmands Charmands Eh, que te acabo de veras Amarte por ahí arriba Flipao A ver Yo también tengo la cabeza grande ¿Qué? ¿Qué cojo? What the fuck Do you have a melon? Yes The melon is here Where is the melon? Bueno, pero tú no tienes la cabeza Muy grande Lo que pasa Que tú eres muy grande En general Y entonces Pues parece que tienes Un melon Importante Yo tengo las cosas Grandes Y yo No me What the fuck ¿A qué te refieres? No lo entendí A todo Y yo Quisiera saber ¿Cuánto tengo de tiempo? 5 19 va O sea ¿Qué cojones? ¿Cómo pasa el tiempo así de rápido? Pero what the fuck Hay que estar rapidísimos Vale, a ver Yo sigo haciendo Es que todavía estoy haciendo El puñetero contorno, chaval ¿Puñetero? Sí, te lo juro O sea Vale, acabo de acabar Más o menos el contorno Madre mía Esto es una mierda Vaya mierdolo de casa Estoy haciendo, chaval No te preocupes, man No, no, no Yo no me preocupo Pero esto es un Bueno, a ver No En realidad mola O sea Mi casa es la mejor Estoy convencido Que te voy a ganar Y yo Por supuesto Por supuesto A ver, sí Que no me hables Como si fuera idiota Coño Si no es idiota Y yo Que no me hables Como si fuera tonto What the fuck No eres tonto Y yo Vale, vale Yo Fuck you Vale, a ver Espérate Vamos a ponerle El enteraco Te hace de casa, chaval Gracias Lo he hecho yo Que no me insultes Que no Que te acabo de escuchar Decir fea Y yo Stop it Vale, ya tengo la casa El interior está El diseño Vaya puta Profesional dibujante Profesional Cox No tengo nada De profesional Tío ¿Cómo que no? Pero si tú eres profesional dibujador Dibujador tampoco O sea ¿Cómo que no? Tú eres profesional Lucensio No me cuentes Milongas Que no me cuentes Milongas No sé No sé Eso que yo Me lo sé Una peresia Ya lo sé Que tú me apresias Pero Tampoco está tanto Vale, a ver Esto así Más o menos Pedazo de Es que no sé Si va El mío Te voy a ser sincero ¿Vale? Parece Una naranja O sea El mío es Naranjito Es un Pikachu Es una naranja Sí No sé Que he hecho Algo raro he hecho Porque hay cosas Que no entiendo Aquí Yo tampoco entiendo Mucho Lo que está haciendo Pero bueno Bueno Pero somos felices ¿O no? Hombre A ver A lo mejor Luego los suscriptores Nos hacen ganar O perder ¿Sabes? Pero Tío, espérate Que lo he hecho Bisco encima ¿Sabes? Eh, más guay Tío Más guay No Bisco Biscoche Vale, a ver Esto así A ver Entonces A ver Pikachu tenía Como una boquilla Por aquí Hombre, qué guata Flipper A ver Que cutre Por favor Espérate Nada Voy a hacerle No te rías De mi creación Eh Que no me Yo no voy a ver Tu creación Porque yo quiero Que me sorprendas Vale, vale Nada mía Todavía Tío Importantísimo Te juro Por mi vida Que no la estoy mirando O sea Que no, que no Que yo Te lo promáis Vamos Mira Estoy haciendo así Vale Todavía no la mía Somos los mejores Chaval Yo lo veo No sé si parecerán Pokémon o no Pero Ojo lluvia ¿Cómo hago de tiempo tío? 820 ¿Qué? ¿Qué? ¿820? ¿Qué está pasando? Sí, 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 sí A ver Loser 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 Esto tiene que tener puertas Y una cama como mínimo Vale Espérate, espérate Espérate ¿Puertas y una cama? Claro Como mínimo Porque si no Vaya Vaya chufla de casa ¿Sabes? Como sabemos Que es una casa Vale, vale Voy a hacer guay Voy a hacer guay Vale, vamos a ver Madre mía Vaya chufla Chaval Vale Os has dicho Que tiene que tener puertas Y una cama Sí Yo voy a poner Incluso Una escalera ¿Sabes? Que va Al ático Porque esto es un ático Para mí Es un ático ¿Qué te pasa? Puertas y una cama No, no, no Estoy calculando el tiempo A ver Mi idea principal ¿Vale? Era hacer Ponerle más cosas Con el mod Pero como el mod Nos ha faileado Pues ¿Has faileado el mod? Coño, el otro Lucensio ¿Estás cuajero o qué? Sí, un poco cuajero Vale, vale, vale Joder Tío Pero, a ver Espérate, espérate Vamos a hacer Esto Así ¿Qué dices? Me desonino Vaya chufla ¿Qué estamos haciendo? Brillante Piedra brillante Piedra, piedra Aquí Corre ¿Cómo que piedra brillante? ¿Qué estás haciendo? El interior de la casa ¿Cómo lo pongo? ¿Qué interior? ¿Qué interior? ¿Pero qué interior? ¿Para que tengas iluminación? Tío Bueno, yo es que soy más básico Voy a deducir que aquí siempre hace sol ¿Vale? A ver, espérate Cama, cama, cama Es que a mí no me da para tanto O sea, yo no sé cómo la gente lo hace más rápido A ver, crafting Oye, aquí me falla algo Hay algo que aquí he calculado mal Ya está Ya está Ya tengo la cama hecha En la casa Todo bien Y yo, y yo, y yo Ya está Ya han pasado los 10 minutos ¿Ya? ¿En serio? Menuda pedaza A ver Mi casa Es bonita ¿Vale? O sea Mi casa es tu casa No sorprendáis Ni nada ¿Vale? Bueno, y yo Pues ahora vamos a juntarnos ¿Vale? Y vamos a valorar En opinión personal Como es la casa de cada uno Venga Venga va Ven a ver la mía Por favor Quiero dejarla Hostia, está guapísima, tío Me estás diciendo serio Me estás troleando Te digo en serio La mía es mucho más chica Claro, pero es que eso es lo que te decía yo Que yo me he pasado Mira, si es que parece una cebolla Pero, tío Pero, está guay Que sea una cebolla Pero que es que me he pasado Y claro Mira, por lo menos Tiene aquí una escala Hostia, por lo menos está guay, tío O sea Tiene nada Tiene nada Pero Tiene una cama Vale, chico Estamos empezando Así que Por favor Tenga consideración Que el interior de la casa Está en construcción No, ya En las próximas creaciones Aparte A ver En las próximas creaciones Vamos a tener el mod O sea que Lo que pasa que Es que hoy Habíamos quedado para hacerlo Pero Nos ha empezado a creciar Y hemos dicho Bueno, pues vamos a hacerlo así Voy a hacer cebollino, chaval De hecho Las orejas Parecen como el ramo este Que tiene las cebollas ¿Sabes? Sí, tío Bueno, a ver Vamos a ver el tuyo Espérate Venga, te voy a 3, 2, 1 Tuplas Ahí va Coño Pero que se A ver Y yo A ver A ver Espérate ¿Qué pasa? En tamaño He arrasado ¿Vale? En tamaño he arrasado En tamaño he arrasado Bueno, pero a ver A fin de cuentas Esto que lo decides Son los suscriptores Así que Chicos Yo, yo, yo No, yo, yo A ver Chicos Tenéis que valorar el esfuerzo Mi Pikachu ¿Vale? Pesa 500 kilos ¿Vale? Y el suyo Pesa 150 gramos Entonces El mío Pues tiene más mérito Así que ya sabéis Tenéis que valorarlo Así que nada En la descripción Y en Twitter Sobre todo mencionándonos Y decidnos ¿Quién carajo Gana este duelo Y podéis darnos Incluso ideas Para el siguiente Por supuesto Por supuestísimo Dejad ideas en los comentarios Por supuestísimo Suscribáis En el canal You have My channel En la descripción En el canal En el red 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 Efectivamente Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Y apoyadlo Coño Que Queremos hacer cosas guays Así que Nos vemos En el próximo video ¡Chao! ¡Chao!